Como ya sabéis, lo peor del partido de Villarreal es que Marc-André Ter Stegen se rompió el tendón rotuliano Así que en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar un poquito sobre la lesión del portero alemán Así que vamos, pínchame la intro que se vienen cositas Equipo, ya lo siento, pero tengo que ser yo el que traiga las malas noticias Yo creo que la lesión que ha tenido Ter Stegen es una de las peores lesiones que puedes tener como portero Y posiblemente yo si hubiera preferido dentro de este contexto tan negativo Seguramente hubiera preferido que se hubiera roto el ligamento cruzado antes que el tendón rotuliano Se dice que va a ser 8 meses, ¿no? Eso han salido, pero yo creo que va a ser algo más O sea, posiblemente puede ser que incluso no empiece la siguiente temporada Y a ver en el nivel en el que viene No os preocupéis que en este vídeo vamos a explicarlo todo Y os voy a dar mi opinión, que ojalá me equivoque Obviamente es una opinión base a una imagen que ya visteis que no acerté mucho Porque la veía un poco con poca calidad Porque tuvimos muchos problemas técnicos en el directo Que de hecho yo había creído que era el cruzado posterior Y os doy mis motivos Y es una imagen que yo he visto sin tocar a Ter Stegen Que al fin y al cabo es lo más importante Tener esa rodilla en mis manos para poder hacer cosas Pero a partir de ahí os voy a intentar explicar un poquito lo que es el tendón rotuliano Bueno, os he hecho una presentación El tendón rotuliano es el punto de inserción del cuádriceps Es decir, el cuádriceps es ese músculo que está compuesto por 4 vientres De ahí su nombre, no, cuádriceps 4 vientres, igual que el bíceps tiene 2 vientres y el tríceps tiene 3 Por eso se llama en función de los vientres musculares Solo uno de ellos actúa tanto sobre la cadera Como sobre la rodilla Que sería el recto anterior Que es la que se ha lesionado Fermín Que va a salir desde la espina ilíaca anterior o inferior Y va a ir a la tuberosidad anterior de la tibia ¿Por qué os digo esto? Porque mira, si construimos a nuestro manolete Hace mucho que manolete no le traigo en el canal Es muy importante saber esas cosas Porque así sabemos la acción que tiene El resto de vientres del cuádriceps Que son el basto interno, basto externo y basto medio Van a nacer desde una parte media del fémur Y ya sí que van a ir hasta la tuberosidad anterior de la tibia Entonces, ¿qué pasa? El recto, como hemos dicho, que va desde la espina ilíaca anterior-inferior Hasta la tuberosidad anterior de la tibia Va a hacer tanto esa flexión de cadera como una extensión de rodilla Porque tenemos que imaginarnos, como siempre os digo Que es una cuerda que va desde un sitio a otro Pero nos vamos a centrar en el tendón rotuliano Bueno, antes de eso quería explicaros otra cosa Menos mal que me he hecho antes el powerpoint Pero ya se me ha olvidado Tenemos, por un lado, el tendón cuadricipital Que es antes de la rótula Cuando todos esos bastos Veis que viene el basto externo, basto interno Y basto recto anterior Y por debajo vendría el basto medio Y aquí ya se juntan en el tendrón cuadricipital ¿Qué pasa? Que una vez pasa la rótula Se empieza a llamar ya tendón rotuliano ¿Vale? ¿Y cuál es la importancia de esto? Perdona, que se me ha parado No es últimamente que le pase a mi OBS Que decide hacer lo que le da la gana Total, seguimos ¿Cuál es la importancia de esa rótula? La rótula es como una especie de trampolín Donde se apoya el cuádriceps Por eso es un hueso sesamoideo Porque se va adaptando a la demanda del cuádriceps Está como flotando No está unido puramente como podría ser la tibia Con el fémur Para adaptarse a esa demanda del cuádriceps ¿Vale? Entonces es el músculo en el que se apoya Para hacer la extensión ¿Cuál es el problema? Que el extensor por excelencia de rodilla Es el cuádriceps Hostia, se me ha matado malo Si no tienes cuádriceps Por ejemplo, os pongo el caso De una lesión medular incompleta Porque ya sabéis que yo no soy experto en deportiva Yo soy experto en neurología Una lesión medular incompleta Es decir, solo No le funcionaba O solo no conseguía activar Debido a esa lesión el cuádriceps Y esa chiquilla no andaba Para que veáis la importancia del cuádriceps En la extensión de rodilla ¿Qué pasa? Que es un portero Si es verdad que se dice en la literatura Que está entre el 15 y el 20% De efecto sobre el salto Pero es que si ese 15 o 20% No está al 100% Es lo que te impide llegar a la escuadra Si eres portero Así que hay que tener mucho cuidado Con esta recuperación Hay que tener muchísimo cuidado Con esta recuperación Porque claro Tú no tienes Obviamente Recuperarás algo de cuádriceps Y obviamente O recuperarás casi toda su función Pero estamos hablando De la élite del fútbol Y estamos hablando Que posiblemente A un jugador De ese 15% Si no le puedes sacar el máximo De un salto ¿Vale? Sobre todo el salto anterior La mayoría de la función Lo hace tanto la cadera Como el tobillo ¿Vale? El tobillo En esa flexión plantar ¿Vale? Que es mucho gemelo Mucho tricesural Para impulsarnos hacia arriba Y luego unos glúteos Para hacer esa extensión ¿Vale? Y isquios, etc Pero La extensión de la rodilla Para empujarnos Lo hace solamente el cuadro Y dice Si es verdad Que es ese 15% 15-20 De toda la totalidad Pero Un jugador de fútbol Si no va al choque O no puede saltar tanto Lo puede compensar O bien anticipándose O bien metiendo más el cuerpo Un jugador de campo ¿Qué pasa? Un portero La mayoría es reactivo ¿Vale? A ese tiro La mayoría es De las tiros Que va a ser Tú ves el balón Y tienes que reaccionar Hacia donde va el balón ¿Qué pasa? Que si no tienes el 100% De ese salto Porque ese tendón rotuliano No te lo permite Es lo que No te hace llegar a la escuadra Y es lo que igual No te hace Volver a tener Ese nivel de élite O sea que hay que tener Mucho cuidado Y después Se dice O sea 8 meses Claro Pero 8 meses Si es un tendón rotuliano Lo diríamos Dentro de la media Pero es que Muchas veces Estas estadísticas Por eso yo a mis pacientes Nunca me gusta Ponerles margen Porque cada paciente Es un mundo Y que sí Que la estadística Te diga Que son 8 meses Al fin y al cabo Es una media Pero es que Estamos hablando De personas Y no es lo mismo La rodilla de Terestén Que la rodilla de Paquita La del tercero O la de Paco el carpintero No es la misma rodilla Aunque sea la misma lesión Aunque tengan la misma edad No son las mismas circunstancias ¿Y por qué digo esto? Porque es un tendón rotuliano Que ya ha sido intervenido Si no recuerdo mal Hasta dos ocasiones O sea que este tendón No está al 100% ¿Vale? Y también hay que tener en cuenta Que el tendón rotuliano Aparte de que Tiene que hacer Muchísima fuerza Para soportar Todo un cuadriceps Que es un músculo muy fuerte Está muy poco vascularizado Porque es un tendón O sea nosotros Tenemos que diferenciar Vamos otra vez aquí Entre un vientre muscular Que está muy vascularizado ¿Por qué? Porque tienen las mitocondrias Que al fin y al cabo Son las que van a generar energía Son esas Son como Unas chimeneas antiguas Donde tú vas metiendo oxígeno Tienes que meter Bueno para generar ATP Y esas cosas Y generar la energía necesaria Para mover ese músculo Entonces claro Ahí necesita llevar Que lleguen muchos Cabilares sanguíneos Que son al fin y al cabo El que te va a dar Esas sustancias Como el oxígeno Son las carreteras Del cuerpo Los capilares Sanguíneos O sea arterias Venas Etcétera O sea tienes ahí La M30 Tienes ahí la 1 Tienes ahí Bueno Todas las carreteras Para que lleguen Para que lleguen lo máximo posible A la parte de la placa motora Del músculo A parte del diente muscular Que es el que va a generar La contracción Al fin y al cabo El tendón es solo una cuerda De la que tiran ¿No? Entonces es esa inserción Entonces hemos pasado De tener aquí la M30 De tener la 1 Y de tener la M40 Y aquí tenemos Una carreterita de pueblo A nivel sanguíneo O sea es un camino Que apenas está asfaltado Es un tan muy poco Vascularizado ¿Qué quiere decir? Aparte del oxígeno Y estas sustancias Necesarias para generar Energía para el movimiento También tiene esas sustancias De reparación del cuerpo A menos sustancias Más difícil de regenerar Entonces más tiempo Entonces hay que tener cuidado Porque ya te digo Vamos a ir sumando todo esto Que ya ha habido varias Ya ha habido varias Recaídas O sea varias intervenciones En ese tendón Ahora se ha roto De forma completa Venimos de mucho estrés Porque es un jugador de élite Volva a lo mismo No creo que tenga Yo el mismo estrés En la rodilla Que lo haya tenido Ter Stegen Y bueno Veremos Veremos a ver Cómo evoluciona Y ojalá me equivoque Pero os lo digo Más que nada Para que no lleguen Los 8 meses Y nos digan Que es más Y digáis Ay Dios Los médicos del balsa No No hay que tener Todo esto en cuenta Yo entiendo Que se diga La media Y sobre todo Los medios de comunicación Que seguramente No hayan hablado Con los médicos Pero bueno Cuidado Y también a ver Cómo se hace Ese retanto play Esa fase de volver a jugar Y si recupera El máximo nivel Y sobre todo Porque os he dicho Que prefería Un cruzado Porque es que La rehabilitación De un tendón Rotuliano Flipas Flipas Es dolorosa Mucho más costosa Mucho más enmarañado Todo No va tan lineal Y no es tan pura Como el del cruzado No está así Porque al fin y al cabo El cruzado Es una cuerdecita Que si tú tienes La musculatura Alrededor O sea El cruzado Ya te digo Son como Esas cuerdecitas Esos cinturones De seguridad Que permiten Movilidad Pero en el momento Que los huesos Se van a separar Demasiado O van a Deslizar Demasiado Uno sobre otro La cuerda Se tense Y dice Ojo Cuidado Que no te vayas Entonces ¿Qué pasa? Esa cuerda Se rompe Y ponen otra Obviamente No va a hacer La misma función Lo que te pongan Ya sea un tendón O sea Otra parte De otro ligamento Depende de la Operación que hagan Pero bueno Más o menos Va a cumplir su función Y si encima Tienes la musculatura O sea Es como El ligamento Es como A lo último Que hay que recurrir Para que la articulación No se rompa Si tienes la musculatura De alrededor Bastante fuerte Y bastante bien fortalecida Como seguramente Sea el caso De un jugador Profesional de fútbol Tiene mejor pronóstico Al fin y al cabo Esto es el tendón De el único extensor De rodilla Puro ¿Sabes? Cuidado Cuidado Y mal vascularizado Y ahí va a someterse A mucha tensión Ese tendón Y no hay nada Que lo pueda sustituir Y no hay musculatura De alrededor Que pueda ayudarla A hacer su función O sea Que tenemos que tener cuidado Darme vuestra opinión Mucho ánimo Marc Estamos contigo Él es nuestro capitán Te ha sido en el buen momento Pero volverás muchísimo mejor Esperemos Muchas gracias equipo Por verme Ponerme vuestra opinión En los comentarios Y ya sabéis Que en esta casa De locos Siempre hay hueco Por loco más Dale Suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Y sobre todo Suscríbete Que esto es lo que hace Que este canal Sea de todos Ya sabéis que os quiero Muah 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 Hasta luego Hasta luego Adiós No puedo parar La grabación No se para Párate Párate Párate